Vean, vean, vean Ven muchachos, vean A ver, vean, vean A ver, vean ¡Hala! ¡Hala! ¿Ven qué? ¿Sin marcas chavos eh? Jajajaj ¿Dónde está el popper? Se viene, vean Vean, vean Vean, vean, vean ¡Ven, vean! ¡Ven, vean! ¡Ven, vean! ¡Hala! ¡Está bueno su dato! ¡Hala! ¡Que es una locura esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Grabá, grabá esta wey! ¡Ven, vean! Vean unos caloncillos a esa cosa ¡Ay, güey! ¡Uh! Que si no hay acción aquí en la laguna Aquí tenemos a Don Beto Echándole ¡También está bueno! ¡También está bueno, así que! ¡Ay, güey! ¿Que está pasando aquí atrás? ¡Tiene que patalearlo, ah! ¡Ja, ja! ¡Se mojé todos! ¿Qué es esto, güey? ¡Ahhh, la madre! ¿Qué es esto, güey? ¡No, hombre, se lo dañó esto, güey! ¡Ahhh, no, no, macho! El mensalillo aquí, ya, se va a petar todo de atrás, güey. ¡Ira, viejo! ¡Ira! A ver, por favor le tocan, que yo te la acabe a la pila, güey, para que salga fruta. ¡No, hombre, ya, dale! ¡No, no, 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 no. Toma buenísimo. Yo aquí estoy, mira, aquí. Otra vez, al lado, ¿no? ¿No se rompía? Sí, del todo no se rompió, güey. ¿Se rompió? Espérate, espérate.